La realidad es que la cautelar que teníamos vigente que nos permitía poder pagar la cuota que también coincidía con la promesa en las publicidades engañosas de las concesionarias en términos generales, podíamos pagar la cuota de los planes de ahorro de cuotas que hace dos años estaban en 20.000 pesos a 7.000, 8.000 con la cautelar colectiva que había impulsado la Defensoría del Pueblo en virtud y en función del reclamo social que teníamos justo, legal y legítimo. La situación es que entre ida y vuelta, el 30 de diciembre, por ejemplo, del año pasado, la justicia, la doctora Mirta Cáceres, cierra una cuenta, el último día hábil, bueno, de una de las empresas, pero resulta que a la semana que asume el nuevo Defensor del Pueblo, el señor Cobo, cae la cautelar colectiva únicamente en Tucumán, no en el resto del país, porque, a ver, si contextualizamos a nivel nacional, a nivel nacional toda la otra Defensoría presentaron cautelar y no cayó. Ahora resulta que la justicia, dos años y medio después, se entera, o se dan cuenta, o recién estudiaron, algo pasó, se enteran, según ellos, dándole la razón, que la Defensoría del Pueblo no tiene legitimidad activa para la causa, por lo que solicita el archivo, o sea, quedamos en la nada después de tres años de lucha, de ida y vuelta y demás. ¿Ya se están actualizando algunos montos nuevamente a ustedes que fueron damnificados? La cautelar cayó ayer, ha caído ayer, pero la empresa sin perjuicio de que estaba vigente la cautelar y a pesar que no cumplieron en tiempo y forma y la justicia no le aplicó las 30, que es la multa por incumplimiento en tiempo y en forma, estaban incrementando ya los precios con la cautelar inclusive, vigente. Gracias por ver el video.